... porque el fin de semana, si muchos de ustedes saben, se han elegido, por supuesto, personajes de nuestra televisión peruana y también se escuchan comentarios, se especulan en las redes, sobre todo sobre los resultados. Me parece que hay un informe para conversar y luego los presento oficialmente. Vamos con eso. La tan esperada edición de los Premios Luces 2014 cada vez va perdiendo más brillo. Pues lejos de ser un espacio donde la crítica especializada corona a aquel personaje o programa cuyo contenido o participación lo amerita, hoy es un triste termómetro que mide la preferencia popular a través de las redes sociales. Atrás quedaron las épocas en donde un bien ponderado círculo de cronistas del espectáculo premiaba a los artistas más renombrados o los programas más sintonizados del medio. Si bien es cierto, el poder de las redes sociales es grande, no podemos caer en el facilismo de cuantificar un programa o un personaje debido a su popularidad y no a su desempeño durante el año televisivo. Definitivamente los tiempos han cambiado y es que al parecer el éxito ya no se mide por el rating sino por el índice de electoría de un diario. Y ahora ya no es cuestión de calidad sino de cantidad. Un poco nosotros en realidad agradecemos por una nominación, eso no está en discusión, tampoco los que han ganado porque en realidad es el público quien ha votado, tiene todo el derecho de elegir cuáles son sus principales conductores y sus programas favoritos. Aquí el que se pica pierde, pero Ricardo Rondón que siempre piensa mal, ¿qué está pensando usted sobre estos premios luces? Yo me siento un poco triste porque yo no quiero ser una especie de aguafiestas ni apagar las luces el día de hoy, pero creo que una cosa es popularidad, una cosa es celebridad, otra cosa es triste celebridad y otra cosa es tener talento. Entonces, hay que orientar al público que esta elección o esta premiación está basada puntualmente en la elección de electores virtuales. Esto no es un sondeo de opinión nacional ni general. Ah, esto no lo ha hecho formalmente una empresa tipo Ivope, no sé. Pero esto lo hace siempre, es una tradición de luces, eso no se puede cambiar. Es como si cualquier medio decide hacer su premiación y pide a sus electores que voten de manera virtual. Mucho se decía también en las redes, lo recuerdo muy bien la semana que han pasado, que este canal, como también tiene alianzas con el diario, pensaban, decían por ahí, de que todos los programas de América Televisión y todos los conductores serían los ganadores absolutos. Y eso en realidad no se ha dado, ha habido sorpresas, de hecho no hay vara de por medio, así que no sé si Alvarito, la primera terna, si quieres analizarla. Definitivamente yo entiendo, viejito, que todo te parezca mal porque estás pasadito de años, pero lo que pasa es que no puedes desvirtuar a un sector importante de la audiencia que es el sector virtual. Las redes. Es decir, estas personas que viven el programa segundo a segundo, que marcan tendencia, porque entiendo que de hi-fi no pasas, pero igual es importante. ¡Qué antiguo compañero! Igual es importante. Bueno, es importante también las campañas que hayan hecho independientemente cada personaje, con su programa o con su gente, los clubes de fans. Pero estas nuevas audiencias efectivamente son un sector al que hay que respetar, porque es un sector que vive el programa, ¿no? Bueno, yo entiendo que a veces la juventud hace que los mozalbetes sean atrevidos, pero voy a decir, e impetuosos, pero voy a decir algo importante, que la gente sepa y que hay que situarnos. Una cosa es una elección virtual y otra cosa, señora, que usted esté en casa, o muchos como yo, les hayan hecho una encuesta, un sondeo de opinión a nivel nacional para saber cuál es el mejor programa. Pero hay sorpresas. ¿Cuál es el mejor programa? Hay sorpresas. Vamos con la primera terna porque Yeco también quiere opinar. Vamos con la primera terna. A ver, vamos a ver, señor director. Figura del año de la TV, Gisela Valcarce, Magali Medina. La ganadora es Magali Medina. Figura del año. ¿Qué cosa? Magali Medina. Periodista de espectáculos. Y se están sorprendidos con los resultados. ¿Por qué sorprendido, Ricardo Rondón? Magali Medina puede tener muchos seguidores y de repente es limpio. Yo podría comenzar, por favor, sí. ¿Yenco del Río, por favor? Yo creo que, bueno, Magali Medina es una persona que tiene mucha trayectoria en televisión, sabe cuál es el negocio, lo hace muy bien. Yo veo su programa, me entretiene mucho. Pero hay una cosa que hay que recalcar. Dice, figura del año. Entonces, yo creo que el programa de la señora Magali Medina ha comenzado recién hace dos meses. Yo creo que esto se debería, se debería más o menos evaluar desde que comience el año, desde que comience un programa, hasta fin de año, ¿no? Porque, bueno, si yo saco un programa el día de mañana y todavía no ha estado a los premios luces, no me van a elegir. O sea, ¿tú consideras que ha tenido que estar más tiempo? Por supuesto. A mí lo que me deja un sin sabores es la estructura de las nominaciones. Porque si tú me dices, premio del año a la mejor periodista de espectáculos, yo lo acepto. Me parece que Magali Medina es una crítica de espectáculos y que definitivamente tiene un estilo. Pues tú me dices, conductora de televisión. Figura. Eso figura de la televisión. Eso abarca no solamente el hecho de que tú seas una persona irreverente, sino que tengas al margen de trayectoria, experiencia, que tengas una estructura de conducción. O sea, para ti debió ganar Gisela. Para mí tendría que haber sido Gisela en este caso puntual. El señor Gisela va al cárcel, que no recibió ningún premio, pero Alvarito también tendrá su opinión. Bueno, yo podría discrepar aquí con el señor, porque definitivamente estamos de acuerdo, y para quienes seguimos la tendencia y quienes somos periodistas digitales, que el regreso de Magali Medina es efectivamente uno de los sucesos televisivos del año. Entonces, todas estas personas que convierten en tendencia a Magali la han respaldado con su pensación, que creo que es un sondeo o un sector al que no hay que descalificar. No hay que descalificar, pero hay que orientar que no es la decisión, no es una decisión general, es la decisión de un grupo de electores virtuales. No es una consulta popular, ni es un sondeo de opinión nacional. Pero eso no quiere decir que le estamos quitando el crédito a la luz, que eso tiene años, pero siempre aclarando. ¿Cómo medien eso? Porque yo el día de hoy puedo ir a votar, y mañana también, y pasado mañana también. Bueno, yo no sé cómo es el sistema. Y así, ¿cómo se hace esa medición? También sería bueno saber investigar cómo. Y no solamente eso, ¿Bajo qué concepto y criterio se plantean las ternas? Vamos con otra ternas como para ir chequeando de qué se trata. Eso me deja. Las ternas, señor director. Vamos con la siguiente. El mejor programa concurso. Mejor programa concurso. 100% fanáticos. Atrapa el millón. Gisela, el gran show. Máquina del millón. Sabes más que un niño de primaria. El ganador es... Atrapa el millón. Atrapa el millón. Vamos con el retorno de la suavecita, la popular suavecita Mónica Ceballos. Se pareció justo, Ricardo. Nadie duda de la trayectoria de Mónica Ceballos como conductora. Estamos hablando de programa de televisión. Un programa que tiene dos meses, tres... Dos meses. Tres meses o dos meses al aire, ¿de acuerdo? O sea, porque tiene poco tiempo, no debería... No, no, no. Lo que pasa es que el premio se basa al mejor programa del año. O sea, yo me tengo que tomar 12 meses del año para hacer una evaluación de los mejores programas. Eso es lo que yo voy a ver, Ricardo. Entonces, yo no puedo evaluar un programa en 60 o en 90 días. Pero son los... Porque han habido buenos programas. Los que han votado virtualmente, que han elegido ellos, tendrán su razón. Insisto en lo que acabas de decir. Elección virtual. Lo que no significa que sea una elección nacional o la preferencia auténtica del público. O sea, para ti no debió ganar Mónica Ceballos. Para mí creo que hay otros programas del mismo canal. Hay otras propuestas que ya estaban un poco antes y que tal vez... La máquina del millón, ¿no? Que es una propuesta bastante interesante que estaba un poco antes ya. Que es una propuesta más o menos similar. Y que también, claro, el programa de Beto Ortiz, que en mi opinión para mí podría y debería haber ganado ese premio. Mejor programa concurso. Y lo digo ayer también. En todo caso, yo creo que se debería medir por el rating, ¿no? Creo que sería lo más justo también medirlo. Un poco más complicado, ¿no? Porque si no, debería ser una elección de otra empresa, no necesariamente de luces. ¿Pero a ti te pareció Mónica mejor que Gisela también? Sinceramente no tenía la oportunidad de ver su programa. A mí también, a mí me gusta mucho el de Beto Ortiz. Ni siquiera lo ha visto. El de Beto Ortiz me gusta mucho, me ha gustado mucho. El Gisela también. Claro, pero en gustos y colores, imagínense si los amigos votaron. Vale decir que si yo mañana organizo el hígado del año, ¿de acuerdo? Ganas tú. Ganas tú. Ganas tú. Me lo llevo, me lo llevo. Y como mi selección, hago mi terna. Me lo llevo. Mejor conductor, Jenko o Joselito. Vamos a suponer. No. Si a mí me cae mal el señor o me cae mal Joselito, evidentemente yo podría, no estoy afirmando que es así, pero yo podría sesgar, yo podría inducir, yo podría manejar de una u otra forma o deslizar la foto más grande de Jenko, la foto más grande de Joselito. Ah, ya estás un poco poniendo el tema de juicio. Lo saco a Jenko de perfil, lo saco al otro de costado. Si esto es limpio o no, me parece que es limpio. Echa la ley, decía mi abuela, echa la trampa. Bueno, pero entonces para ti, como lo estoy escuchando y lo tomo como que no estás de acuerdo, que el programa de Mónica Ceballos se haya llevado ese título. En este caso yo no estoy de acuerdo. Mira, yo coincido, aunque no es de mi simpatía, que Beto Ortiz pudo haber tenido ese premio. Insiste. Yo también coincido en eso. La doña de millones es muy buena propuesta. Bueno, resultados que sorprenden a muchos, a otros, ¿no? Nosotros agradecidos con tan solo la nominación, pero hay más ternas que comentar. Mejor programa de competencia. Combate. Esto es guerra. El ganador es combate. Muchos comentarios. Nuestro panel comenta sobre estos premios luces especiales. Pero antes, un consejo para usted. Así es, Sophie. Gracias, Inca Sur. Gracias, Sol del Cusco. José Lito, ¿disfrutas esos momentos que compartes con toda tu familia? Por supuesto, como la Navidad, los feriados y todos los domingos. Esos lindos momentos en los que una taza de chocolate Sol del Cusco te acompañan siempre. Así es. Ahora disfrútalas tú también de formas y momentos distintos. En sus presentaciones de tableta, instantáneo y pasta pura. Qué rico el chocolate Sol del Cusco. Disfrútalo tú también en casa. No solo en Navidad. Durante todo el año. Gracias, Sol del Cusco. Gracias, Inca Sur. Y también por su visita a los integrantes de la casita Miranda del adulto mayor de San Borja. Gracias, chicos, por venir. A ver, a ver, a ver, Ricardo Rondón, ¿por qué siempre entonces tenemos que bajarle la llanta a estos premios tan importantes, digo yo, de nuestro medio? Un periódico importante, son noticias relevantes. ¿Te parecen los resultados? Créeme, mi querida Sophie, que yo no pretendo ni descalificar ni bajarle la llanta a ningún premio. Lo que trato de orientar al público, y me compete como periodista, es decirle que sencillamente este tipo de votaciones responden a un segmento, un segmento virtual. O sea, la gente, jóvenes en su mayoría, que han votado a través de una web. Que no es un sondeo de opinión nacional para escoger qué programa, qué conductor es mejor. Bueno, hablando directamente de esos programas que estamos viendo, es decir... Que no se puede descalificar. No, no lo descalifico. Pero no es todo. Pero allí yo sí quisiera, y siendo lo más objetivo posible, mostrarme un poco en desacuerdo tal vez, porque yo sí me demoraría un poco, antes de declarar como mejor programa de competencia, cuando el programa, bueno, el combate, ha tenido tal vez algunas quejas ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Entonces, me demoraría un poquito antes de darle el premio. ¿Será casualidad que son seis años que ellos vayan, cuatro años, perdón, que ellos vayan ganando consecutivamente? Por eso, yo repito, a veces el ímpetu, los chicos, los jóvenes, no es verdad que en la mayoría de los casos son los que están conectados al Internet, a las redes sociales, al tema viral, o a los hashtags, o a las tendencias, son los que votan. ¿Por qué? Pero analicemos, si vemos esto desde una visión, tratando de ser más objetivos, yo puedo premiar a alguien que está sometido a un castigo, o que de una u otra forma recibe una queja, porque si las prendas son muy chiquitas, o si se infringe el horario de protección al menor, o tiene sanciones, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Yo no entiendo cómo al que se castiga, se le premia. Porque el rating puede decir otras cosas, pero no son los premios IVOP, son los premios luces. Entonces... A eso, por ejemplo. Si haces un seguimiento del rating, estás hablando de un reality, porque esto es que ha venido duplicando el rating, pues... Bueno, eso. Si hablamos de rating, evidentemente... ¿Saben de números? A ver, Yenco, ¿tú qué has estado en los dos programas? ¿Tú qué has estado? ¿Qué opinas? Mira, yo en realidad prefiero no opinar. ¿Arrugas, arrugas? Discúlpeme. No, no es que arrugues, simplemente que tampoco no puedo borrar la mano que me dio donde conviene una oportunidad, ¿no? Lo mismo que... Pero la pregunta es... ¿Te sientes conforme con la decisión? No, no voy a hablar. Discúlpeme, no voy a hablar. ¡Ay, entonces! Está bien, arruga, me orino, lo que quieran, no voy a hablar. Arruga, porque tiene miedo que lo troleen, dice, en las redes. Es que no se trata de que un programa sea... No, no se trata... A ver, a ver, a ver, disculpen. Disculpa que te interrumpa. No se trata de que se troleen, simplemente que no quiero hablar de un tema y sí creo que se merece, merezco respeto ante mi opinión, ¿no? Entonces vamos a seguir con el otro lado del panel, porque acá hay que concentrarnos en los premios luces. Más ternas para compartir. A ver, a ver. Mejor productora de la TV, Gisela Balcarce, Joana San Miguel, Karen Schwartz, Magali Medina, Mafu Mantilla y Sofía Franco. Obvio. La ganadora. Y bueno, Karen Schwartz. ¿Qué cosa? Parfapar. ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo la verdad, desde el fondo de mi corazón, agradezco de estar, nada más que nominada, porque es una primera vez que me nominan en todos estos años de trabajo. Maju ya tiene, ¿cuántas nominaciones, Magali? Como 20. ¿Tres? Son, bueno, gracias a Dios, unas cuantas, ¿no? La tercera. Pero ya nos tocará, o sea, no hay que apurarnos, ¿no? Si le tocó Karen Schwartz, ¿qué opinas, Ricardo? Bueno, es tiempo de nuevos valores, si quieres, es una chica talentosa, joven, carismática, me encanta. Pero el tema no está en que ella sea una mejor o peor conductora, porque me parece que es bastante talentosa. El tema está en el premio, el tema está en cómo se realiza la selección y la evaluación. Del premio. Karen, indudablemente... Bueno, superó a las maestras. Claro, pero es indudable que Karen, que es una mujer que maneja muy bien, o sea, tiene un segmento de seguidores muy grande por las redes sociales, Twitter, Facebook, ¿no? O sea, crees que son los seguidores. O sea, el segmento de seguidores se está rugando, bro. Sus seguidores la han apoyado. Insisto, insisto, este premio fundamentalmente se basa en una premiación, valga la redundancia, virtual. Era claro. Entonces, a ver, a mí me pareció, yo me habría quedado con Gisela. Por ejemplo, si me preguntas, me habría quedado puntualmente con Gisela. Bueno, Gisela es un ícono ya, ¿no? Era un ícono. Y porque además siempre ha buscado reinventarse, le vaya bien o mal en el rating, siempre busca reinventarse. Toca reinventarse. Entonces, creo que por trayectoria, creo que por experiencia, ese premio tuvo que haber sido de Gisela. O sea, particularmente es lo que pienso. Bueno, los seguidores de Karen estarán contentos. Y dudablemente. Pero si hablamos de seguidores de Sofía Franco, tú tienes muchos más seguidores en el Twitter. Claro, es un sector que no puedes desmerecer porque para ese millón de personas que está detrás de Karen Suárez y que la sigue en red, es la mejor conductora. Maravilloso. Es un sector que no puede desmerecer. Maravilloso, pero lo que no quiero es que se cree, o no busco, es que se cree una tendencia a informar a la opinión pública que esa selección es la que determina la unanimidad nacional de los televidentes. O sea, para ti eso no refleja, para ti no refleja el sentir de todos los peruanos, ¿no? Quedó ahí una ventanita abierta para nosotros, pero nada, hay que saber perder. Para Yenco del Río, ¿quién debió ganar? Mira, a ver. Gisela, Maná. No me digas que te franeleo, ni nada por el estilo, ¿ya? Igual te pueden llevar en el otro canal, Yenco. Yo soy muy directo. Pero a mí me gusta mucho cómo tú conduces, Sofía. De verdad, siempre te lo he dicho, en el que estuviste en otro programa, me gusta mucho cómo conduces. Karen, que me lo hace muy bien. No es franela, estoy diciendo la verdad. Si no, te diría que conduces pésimo y te lo puedo decir, tú sabes cómo soy. No, bueno, si no, no estaría aquí parada, pero todo bien. A mí me encanta cómo conduces, me gusta porque es sarcástica, sabes picar, sabes molestar. Un poquito. Un poquito, bueno. Karen también lo hace muy bien, tiene mucha experiencia, pero yo creo que ha debido ser el premio... Pero se tumbó Gisela y a Magali, algo que no, me imagino, ni ella se lo pensaba, ni esperaba. Pero felicitaciones igual a todos los que han ganado, a todos los que salieron con su premio Luces Felices de la Vida. Aunque siempre hay pues los que discrepan, los que no están contentos como Ricardo Rondón. Pero finalmente, Ricardo, algo bueno que puedo decir... No, no estoy contento con nada, ese es el problema. No, no, lo que pasa es que yo no estoy ni contento ni con mi hijo, por lo que veo, no coincido con él. Pero hay que preguntarle a tu hijo si está contento contigo también. Bueno, eso también, ¿ah? Te vamos a dar algo para que te pongas contento. Valeriana. Y algo, porque eso les va a sorprender. Por favor. Alguien que está haciendo noticia, y no es por un escándalo, es Edwin Sierra. Se suma al homenaje a Chespirito, nuestro Chávez, nuestro Chespirito para siempre, y nos dio una exclusiva.